¡Muy buenas! Aquí WorldFistingBok y bienvenidos al territorio de Star Citizen, aunque ya estabais spoileados por el tema del título. Es un juego que le tengo muchas ganas, la verdad, pero muchísimas ganas. Llevo años esperando de una manera ansiosa, tengo un hype del horror. Pero bueno, vamos a hablar antes de empezar el vídeo, vamos a ponernos un poco en sintonía. Bueno, este es un juego que no está actualmente para traer serie, o sea, no puede hacer serie actualmente. A no ser que me pidáis vídeos específicos, como lo de la Arena Commander, Star Marine o alguna cosa más técnica de dentro o demás. Por lo que quiero grabar este vídeo es para mostrar algunas cositas, para mostrar también en el alfa que estamos, que es el alfa 2.6.3, si no recuerdo mal. Y luego también dar a conocer para aquellas personas que a lo mejor sois del canal o que venís nuevas al canal y que no lo conocéis. Así que quiero explicar un poquito de qué va todo esto. Bueno, empezaremos diciendo que tenemos, este es el menú de carga, antes que nada viene esto. Tres posibilidades, tres opciones, ¿no? Que es el universo, el universo, el Star Marine y el Arena Commander. Bueno, el universo es el donde nosotros vamos a jugar con nuestros amigos o vamos a pilotar nuestra nave en modo más libre, ¿no? También tendremos que trabajar ahí y, bueno, será nuestro universo. Después tenemos el Star Marine, que el Star Marine es lo que sería un shooter. Vamos a darle para que lo veáis un poquito. Tenemos dos opciones, de forma privada, para poder invitar a nuestros amigos o jugar de forma aleatoria con nuestra gente, ¿vale? Tenemos dos modos, pero estoy pensando, iba a dar una explicación de lo que es cada uno y demás, pero, ¿sabéis qué? Voy a hacer un vídeo específico explicando esto, incluso, ¿por qué no?, trayendo alguna partidita. Si tenéis alguna duda extra de esto, pues ya me lo dejáis y yo enseguida que pueda os lo respondo. Tenemos el Arena Commander también, que esto es un poquito más extenso bajo mi punto de vista, que aquí es donde pegaremos de tiros con nuestra nave, por decirlo de alguna manera. También decir que no voy a dar grandes rasgos sobre esto porque realmente pienso traer vídeos sobre el Arena Commander y el Star Marine, así que no me quiero enrollar mucho por aquí. Lo único que diré es que hay diferentes tipos de modos de juego, como el Battle Royale, que es el típico todos contra todos con las naves, y demás. El Bandle Swarm, que sería la otra cara, que sería un grupo jugando contra la IA, donde van apareciendo oleadas de enemigos y nosotros tenemos que destruirlos. En esto ya lo tocaremos, ya hablaremos en otro vídeo. En la parte del universo tenemos tres opciones. Lo primero donde quiero ir es al hangar, pero antes que eso quiero explicar un poco las nociones más básicas. Repito que no es un vídeo profundo, no es en profundidad, pero es para dar unas pequeñas pinceladas. Tampoco quiero hacer que se extienda demasiado el vídeo, ¿vale? Estamos actualmente, como ya he dicho, en el Alpha 2.6.3 y aquí tenemos, bueno, que ahora cuando vayamos al universo lo veremos un poco más en detalle, pero tenemos algunas misiones de prueba, de testeo, para ver, o para empezar a jugar ya un poquito. Luego tenemos la base pirata, porque hay dos facciones, estamos nosotros, que seríamos como los buenos, ¿no? Y algunas estaciones espaciales, como vendría a ser Port Olyser, que esto enseguida lo veremos, también para aquellos que no lo conozcáis. Luego hay lo que yo llamo gasolineras espaciales, que son el... ¿cómo decirlo? Son puestos de reabastecimiento espacial, que actualmente no les vamos a dar muchísimo uso, la verdad es que no tiene un papel muy claro, en realidad sí, pero no es necesario. Eso le sacaremos provecho en futuras alfas. Poca cosa más, la verdad, no hay nada mucho más a destacar. Seguramente me dejo alguna cosita y demás, pero eso ya me lo diréis por los comentarios y lo comentaré en otro vídeo, o si yo me acuerdo en otro vídeo, lo comento. Una vez dejado clara cuál es el alfa en el que estamos, vamos a ir un poquito por zonas. Esto sería el hangar. Este es nuestro hangar personal, donde podremos invitar a nuestros amigos para que vean nuestras naves. No es más que un elemento... No es más que un elemento para... Mira, os lo enseño mejor. Esta es la nave Merlin, es una nave que yo tengo, que me la he comprado con los puntos que me dan en... Recuerdo mal en Star Marine también. A Star Marine no le doy mucho, pero a Arena Commander le doy más. Y me la compré porque era la primera más baratita que tenían y mejor que la otra que yo tengo. Mi nave, la que yo compré para el juego, paréntesis, abro paréntesis, hago un pequeño inciso, el juego se puede descargar totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Lo único que para tú poder estar en el universo debes pagar una nave. Bien, esto sería como comprar una nave y ya está, ya no tienes que pagar nada más. Después dentro del juego, en futuras alfas, como la que viene a continuación, si no recuerdo mal... No, la que viene a continuación creo que no, pero en las futuras sí. Es igual, enseguida explicamos bien todo esto. El caso es que se podrán comprar naves, todas las naves del juego se podrán comprar con el dinero del juego, ¿vale? No es necesaria poner dinero. Yo he comprado lo que sería el pack starter, la nave starter de principiante para iniciar y ya está. Después, podría comprarme más, pero no quiero, me las quiero comprar todas en el juego. Me parece un reto más grande. Después está el tema de que esta nave, por ejemplo, la Merlin... Es solo para Arena Commander, ¿vale? No la podemos usar en el universo persistente, que no me salía. Hay que tenerlo en cuenta. Lo bueno es que podemos probar naves en Arena Commander y demás, porque todavía en el universo persistente no está implementado el poder comprar naves. Solo si las compras con tu dinero, entonces las puedes llevar. Poco más aquí, poco más a mencionar, la verdad. Ahora sí, vámonos otra vez a la pantalla de carga. Ahora, ¿qué nos quedan más? Tenemos dos opciones más, dos espacios portuarios, por decirlo de alguna manera. Que uno es el Área 18, que es precisamente lo que estamos viendo aquí de fondo en la imagen. Y el otro sería donde... Portualizar, donde nosotros... Una estación espacial donde nosotros podemos pillar nuestra nave y despegar y ir a descubrir por ahí. Que vamos a verlo, ¿no? Bueno, aquí es donde nacemos, donde hacemos spawn. En Portualizar, concretamente. Ahí veis. Donde salimos. Y nos vamos a ir directamente a llamar a nuestra nave. Mientras tanto, es, por cierto, una aurora. Que no tiene misterio, seguro que muchos de vosotros, o la gran mayoría al menos, conocéis. La historia es que voy a dar unos pequeños detallitos. Aquí ya tenemos la aurora. Está en el hangar 8. Vaya. Tenemos... Mira, mira que vista, me encanta esto, me encanta. El caso es... Me atropello un poco porque tengo tanta información que dar. Y yo que me enrollo como una adversidad. Ahí está la nave, como estábamos diciendo. Eh... Quiero... Quiero decir que este es un juego que está de momento... Por cierto, voy a quitar el chat porque es totalmente innecesario. Es un juego que está en inglés, ¿vale? Tiene un modo campaña que es para jugar individualmente, que por cierto yo lo tengo. Me lo compré, que aún no ha salido. Y que a lo mejor lo traigo al canal, lo subo, no sé. Va a depender de muchas cosas, igual que también dependerá del tiempo que yo tenga. ¿Qué decir también más sobre el juego? A ver, para aquel que no conozca voy a dar unos detalles. El director se llama Chris Robert, ¿vale? Es famosísimo por otras obras que ha hecho. Enormes, por cierto. Y... Es el juego más ambicioso que se ha creado nunca. Por la complejidad que habrá. La cantidad de cosas a hacer. Lo iremos trayendo más desglosadamente eso. Es muy profundo. Es un juego muy profundo. Y aún con muchas cosas a hacer. Con muchísimas mecánicas a desarrollar. Y bueno. Es increíble. La historia es que esto es un juego financiado por la comunidad puramente, ¿vale? No hay siquiera un lobby detrás que vaya diciendo nada. Y más o menos por lo que he visto, yo creo que es mucho más. Pero de la información que he podido ver, ha recalado unos 150 millones de dólares de los fans. Entre nosotros. 150 millones de dólares, ¿vale? También hay que decir que hay muchos haters por ahí sueltos. Pero bueno. Como todo, ¿no? Como todo en esta vida. Como estaba diciendo. He dicho antes al principio que habían misiones. Que voy a enseñar. Si le damos al F1 nos sale nuestro panel. Mira, mira el tío. ¿Qué quieres, pesado? Aquí tenemos... Hay dos tipos de misiones, ¿vale? Por lo que puedo decir. Voy a referirme solo a una. Porque si no me alargo. Y quiero que sea un vídeo extremadamente corto. Tenemos unas misiones. Que es entrar dentro de un satélite. Mientras digo todo esto. Puedo ir yendo, ¿eh? Entramos. Lo reparamos. Y poco más. También sale una nave controlada por la IA. Donde nosotros... Bueno. Que tenemos que destruir. O nos peta a nosotros. Y luego reparar el satélite. Bien. Si haces esta misión. Lo malo es que una vez mueras. O una vez te desloguees. Vas a parar a la base pirata. Te transformas en un pirata. Otra misión de las que hay. Es tener que ir a una especie de centro espacial. Vamos a recoger el tren de aterrizaje. Para poder salir mejor. Y nos vamos a acercar un poco de esta zona. Porque nos puede venir algún aburrido. Y petarnos la nave. El caso es que... Iremos con una especie de centro espacial. Donde hay que hackear un ordenador. Para quitarnos... Este... Que hemos buscado. Es como si limpiáramos nuestro expediente. Vamos a F. ¡Boom! Me encanta. Me encanta este juego. Bueno. Como hoy podéis ver. No hay muchísimo más aparte de esto. Ahora mismo en el alfa. En el que estamos. Pero una de las cosas. Por las cuales me he animado a subir. ¡Hey, viajero! Gracias por parir por CryAstro. The Empire repair, refueled and restocking one stop solution. Gracias, caballero. CryAstro ofrece competitivas rates on quantum fuel. ¿Te gustaría refuelar tu tank? ¿Has acabado ya? Bueno. Pues lo que estaba diciendo. Es que uno de los motivos por los cuales me he animado a subir esto. Es porque van a... A pegarle un rework a... A la nave. A esta en concreto. Bueno, disculpad, pero... La transición, pero es que me ha venido alguien a intentar petarme. Y quería hablar con tranquilidad. Esto sería lo que es una gasolinera. Vale, vamos a aterrizar con el piloto automático. Si mantenemos pulsada la N, aterriza solo. El piloto manual para aterrizar es un poco así, así. Todavía no está muy pulido, pero bueno. Lo que estaba diciendo. Hemos hablado un poquito sobre el Alpha en el estado actual que estamos del juego. Y ahora voy a hablar un poco más en lo que va a venir. Como ya he dicho, estaba diciendo, mejor dicho. Van a hacerle un rework a esta nave, concretamente. Que ya le toca, creo yo. Van a mejorarla en muchos sentidos. Y también... Bueno. Y va... Tranquilito. Y también van a cambiar muchas cosas. ¿De qué estás hablando? Os preguntaréis a algunos que no conocéis nada. Bueno, estoy hablando del Alpha 3.0. Que va a venir ya. De hecho, va con retraso. ¿Vale? Debería de haber venido hace... A principios de este mes. Sí, a principios de este mes y no ha venido. Ahora se dice que vendrá a finales de julio. O sea, a final de este mes. No sé yo si se retrasará. Bueno. Da igual, sea como sea. Va a venir. Va a venir dentro de muy poquito. Estoy muy seguro. Como mucho dentro de un mes o dos máximo. Y eso ya será un... Un algo aceptable para empezar a jugarlo. ¿Qué va a venir en todo esto del Alpha 3.0? Bueno. Yo lo explico bien. Uno de los motivos por el cual... Que esto viene a comentar. No os preocupéis. Uno de los motivos por el cual... Esto es un desarrollo tan... Tan complicado. Entre muchas cosas. Pero uno de los motivos... Es que... Es un juego que pretenden hacerlo sin ningún tipo. De pantalla de carga. Ni de transición. Ni de nada. De ningún tipo. Que sea totalmente fluido. ¿A qué viene a cuento esto? Bueno. Pues que por fin vamos a poder descender a lunas. Este juego se basa en que nosotros tenemos una nave. Podremos ir por el espacio. Podremos combatir. Podremos robar. Podremos saquear. Podremos comerciar. Podremos minar. Podremos tener incluso nuestra propia fábrica. Donde construiremos componentes para luego vender. Todo una cadena. ¿Vale? Nosotros podremos desde coger los materiales. A que pasen por la fábrica. A luego que sacar realmente un producto. Y después venderlo. Y bueno. Es todo un lío muy grande. Demasiado grande para explicar lo resumido ahora. Esto es como un simulador espacial. Para que nos entendamos. ¿Vale? Pero también hay una parte muy importante de exploración. De poder descender a los planetas. Lo vamos a hacer. Lo vamos a poder hacer ya. En la 3.0. Concretamente hay tres lunas. Que es Gela, Selin y Daimar. De la que ahora hablaremos un poquito más de ellas. También a grosso modo decir que va a venir el control. Lo que yo he llamado control de personajes 2.0. Donde vamos a tener nuevas dinámicas. Otro tipo de movimientos con los personajes. Y luego un sistema renovado de objetos 2.0. Hablemos sobre las lunas un poquito. Las lunas que tenemos son tres. Como ya hemos comentado. Empezaremos por Gela. Es la luna más fría de las tres que haya. Sin duda alguna. No podemos quitarnos o bajar sin traje. Porque nos morimos de frío y insofacto. Es una luna totalmente rocosa. Y con muchas cavidades. Con muchas cuevas. Para resumir. Luego vendría siendo Selin. Selin es totalmente. Para mi y para mi gusto vaya. Lo contrario a la hermana Gela. Una luna volcánica. Con un millar de volcanes. Todos inactivos. Pero que también tiene muchísimos geysers. El geyser más grande de Selin. Puede petar un vehículo pesado. O sea que hay con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque la podemos palmar de forma muy rápido. Si esto fuera poco. Hay nubes de gas aleatorias. Que son muy corrosivas. O sea que también nos podrán matar. Ojo eh. Ojo con Selin. Luego está Daimard. Daimard sería como una fusión perfecta. Entre Gela y Selin. Tiene una atmósfera muy densa. Y de una niebla también dicen ser muy densa. Después tiene un terreno así arenoso. De tierra suelta. Que la verdad nos puede complicar un poco. Para el tema de movilizarnos. Movernos por tierra. Imagino por tema de vehículos. O ir a pata. Que depende si habrán dunas. Y historias de estas. Que creo que hay dunas. Y estas cosas. Dices no está mal. Bueno si no está mal. Si no mencionamos la parte de que tiene tormentas eléctricas. Eso es tormentas eléctricas. Hay que ir mucho cuidado con eso. Porque un rayo te fríe en insofacto. O sea. Ninguno de los tres planetas podemos ir sin el traje. Yo creo que en Daimard podríamos llegar a ir sin traje. Pero no lo sé. Habría que verlo. Habría que verlo. Pero el tema de las lunas. También hay que decir. Como estamos hablando de las lunas. Que van a mejorar el tema del netcode. Para quien no sepa lo que es el netcode. Es todo lo que nos permite conectarnos. Y que envíen al servidor los movimientos que nosotros hacemos. Como por ejemplo. Que me quedo trabado. Lo que estamos haciendo aquí que es movernos. Todo esto se envía a una señal al servidor. Y contra más gente. Contra más gente haya y demás. Pues el netcode se ve afectado. Haciendo que los rendimientos del juego empeore. Y haya este lag y demás. Que tú puedes decir. Oye tengo un buen internet pero me va laggeado. Bueno. Es por el netcode. Están en ello. Están trabajando en ello. Dicen que en la 3.0. Dicen. Habrá una mejoría. Se notará. Después también. Este juego va por instancias. ¿Vale? Tú imagínate. Que esta parte de aquí. Pues hay millones de instancias paralelas. Iguales a esta. Y en cada instancia. Pon que caben 200 personas. Porque no podemos tener en este mismo lugar. Millones. ¿Vale? Así que está instanciado todo. También se amplía el número de personas que se pueden meter dentro. Y luego la relación de cómo nos vemos y demás. Porque también digo lo del netcode. Por una cosa muy importante. Que ya he mencionado anteriormente. Que es el tema de las transiciones. Mientras nosotros bajamos a la luna. Nosotros veremos cómo bajamos. No hay pantalla de carga. No habrá transición. Nada. Después cuando estamos en el suelo. Mirando la luna. Veremos realmente. Las otras lunas. Por ejemplo. O gente volando. Orbitando el planeta. ¿Vale? Esto es importante. Porque en muchos juegos. Lo que hay es un cielo falso. Una imagen. Y ya. Aquí no. Lo que se vea. Será totalmente real. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y para mí. Esto es un trabajo de chinos. O sea. Es una cosa que se la van a tener que correr un montón. Porque programarlo. Es extra difícil. Pero extra difícil. El netcode. Programar netcode. O sea. Eso es. De las cosas más difíciles que hay. Para mí. Al menos. Bajo mi punto de vista. Es una cosa que a mí me cuesta un montón. Soy cabezadura con eso. También. Decid el control de objetos. Que se ha modificado. Yo por ejemplo. Aquí. En esta nave en concreto. No. Pero sí que en otra. Actualmente. Sí que puedes cerrar la puerta. En esta no. Si tú abres la puerta. Se queda abierta. Hasta que tú no te vayas a la cabina. Enciendas el motor. Y demás. No se cierra la puerta. Se cierra automática. Bueno. Hay otras naves que sí que puedes cerrar la puerta. Pero ya está. Lo que van a hacer es. Por ejemplo. Subir o bajar la escalinata. Abrir o cerrar la puerta. Desde dentro. Desde fuera. Es sentarte. Solo sentarte en la silla del piloto. O del copiloto. Porque también pueden pilotar una nave varias personas. De hecho. De hecho hay naves que se deben pilotar con varias personas. Y encender el motor. Dejarlo solo encendido. Apagarlo. O sea. Cosas específicas. Que eso me encanta. Eso le da una versatilidad. Un poder rolear dentro del juego. Que es increíble. También decir. Que en cuanto al personaje. También se implementará el tema de poder coger cajas. Y esto viene. En ecualición a otro tema. Que es el. Trabajos. En la 3.0. Sí señor. Por fin. Podremos empezar a trabajar. Concretamente. Habrán. Trabajos. Como por ejemplo. El de carroñero. Que sería como un chatarrero espacial. Por decirlo con una manera. Rescatando naves. O. O partes de ellas. Un chatarrero vaya. Después estaría el comerciante. El minero. El transportista. El que. El sistema de crear contratos. Para poder contratar a alguien. Para que. Tú llevas un cargamento. Y que te. Hagan de guardaespaldas. Bueno. Sin fin. Entonces el cosa. He visto una nave. Por ejemplo. Por ahí volando. Por el mapa. Que es que ahora mismo. La gente está muy aburrida. Y enseguida te petan la nave. ¿Sabes? Hay que estar un poco al loro. El caso. Que estarán todo este tipo de. De. De trabajos. Mírala. ¿Dónde está concretamente? A ver si lo podemos ver. Que está aquí abajo. ¿No? No sé la verdad. Toma. Toma galleta. Que es que yo enseguida. Enseguida saco. Te voy a levantar por favor. Dios mío. Le ha entrado ahí un. Un tele. Le ha entrado mal. Yo enseguida saco el franco. Aquí me quedo solo. O saco la escopeta. Y. Y me lío a tiros. Bueno. Es una que tiene que estar dando vueltas. Por esa zona de ahí. Bueno. Es igual. ¿Sabes qué pasa? Que me lío yo solo. Y siempre me pasa igual. Macho. El. El caso es el siguiente. Se plantea seria la historia. Por fin vamos a poder obtener ya. O poder. O sea. Obtener más. Por fin vamos a poder jugar. De una forma. Por fin. No. De una forma no. Por fin vamos a poder jugar. De una vez. O sea. Eso está clarísimo. Y ahí es cuando yo voy a meter en serio. Le voy a meter caña. También me voy a comprar un Jotas. Porque es que no tengo ni uno la verdad. Y. Creo que es un desperdicio. Este juego sin Jotas. Es un desperdicio máximo. Aparte podéis comprobar. O sea. Los gráficos que tiene esto. Yo sé que al grabar pierde calidad. Y no podéis apreciarlo exactamente. Lo mismo que estoy apreciando yo. Yo estoy en Ultra. Y. Los gráficos que tiene. Es increíble. Esto también lleva a decir que. Se va. Van a ver cambios de iluminación. De textura. Van a poder hacer modelado. O sea. Han creado un sistema. O como para poder hacer. Bases. Ya sea en lunas. En planetas. O estaciones espaciales. De una forma más. Entre comillas. Rápida. ¿Vale? Porque han hecho módulos. Y de estos módulos. Pues los van a poder encajar. Como si fuera. El Tetris. Un pool deck. Que los van encajando. Y crean una estación. Mucho más rápida y eficiente. Eso. Eso es muy bueno. Algunos dirán. Pero es que es muy aburrido. No. No va a ser siempre igual. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Vale? Las primeras. Los primeros moldes que habrán. Y eso sí que van a parecer. Un poco iguales. Pero estamos en un alfa. Por favor. En un alfa. Está muy lejos de esto ser el juego final. O la versión final del juego. Así que bueno. Poco más tengo que decir. Porque la verdad es que. Me repito. Voy a ir subiendo algún vídeo así. De forma esporádica. La verdad es que. No. No. No tengo mucho tiempo. ¿Vale? Me ha costado muchísimo hacer este vídeo. Prepararlo todo. Buscar información. Y demás. Porque llevaba un tiempo desconectado. Sobre el juego. Y ahora he vuelto. A reconectarme. Por decirlo así. De alguna manera. Si tenéis alguna duda. O pregunta. O alguna historia. Que queréis que traiga. Que queréis que traiga. O que queráis ver en concreto. Pues decírmelo por los comentarios. Por un mensaje. Que yo enseguida responderé. O lo traeré directamente. ¿Vale? Pues nada. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Me ha costado un montón. Grabar esto. Por un montón de tiempo. O sea. Me he estado varios días. Preparando toda la información. Y después. El tema de grabar. Y demás. Así que valoraría mucho. Que le deis un buen like. Me animaría un montón. Para volver a hacer un vídeo de estos. Que te suscribas. Si no estás suscrito. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.